Uno, ajá, porque le sirve a uno de aprender de, igual, este, por los libros, números, he escuchado que nosotros, este, todos nos pronunciamos igual, pero no estéril. Entonces, y yo todavía no lo he dicho así. Muy buena pronunciación. Muy buena pronunciación. Sorry, lo siento, lo siento. Entonces, este, también había un maestro en, este, aquí en una nacional, igual, lo mismo decía, que eso, los números, nunca dijo que la, este, cómo se llama, que estaba erróneamente, ¿no? Por eso me pareció extraño alguna pronunciación, porque quizás, como él lo entendía, sí lo daba a entender. Yo siento que el título se lo explica mejor, hombre. Sí, la verdad que sí. Me ha sacado muchas dudas. Sí, sí, porque eso es lo que me acaba de decir usted, ni idea. Ajá, porque según, va a ir cuando los, dan ejemplos en todo, en todo este, dialecto del, ¿cómo se llama? De que, cómo se pronuncia las, los, la, digamos, buenos días, buenas noches, y todo eso, siempre es good night. Ok, entonces comencemos, chicos. Good evening. Good evening, class. Good evening, teacher. How are you today? Very good. Qué alegría, qué alegría, qué alegría, escucharlos, platicando sobre el idioma, y qué alegría que. Lo que nos falta, lo que nos falta, es hablar español, y entremezclar inglés. Sí, pero estoy escuchando que están hablando de cosas bien, son, son básicas, pero son bien importantes, y eso, como dicen, las bases, las bases sólidas, son las que construyen un buen, un buen idioma, así que, como dicen por ahí, poco pelo, pero bien peinado. Así es. Y recuerden que apenas, eso, es un, es un mes, no es, no, no llegamos ni al mes, son 16 clases, son 16 horas nada más, y, y ustedes consideran que han aprendido algo, eso, eso es bastante ventajoso, así que, we're gonna start with the, what time is it? Vamos a, a la clasecita de, what time is it? La número dos, que así se llama. I'm going to share my, my screen right now. Let me know if you see the screen. Okay, can you see it? Yes. Okay, so this is our, um, second class about time. And I have a question for you. Miren, aquí abajo dice, what time do you have breakfast, lunch, and dinner? Ya saben, ¿verdad? Que estamos hablando de los tiempos de comida. Yes, teacher. Muy bien. Entonces, what time do you have breakfast, lunch, and dinner? What time do you have breakfast? Breakfast. ¿Qué es breakfast, chicos? Desayuno. El desayuno, ¿verdad? Y está, ahí está en el orden. Breakfast, lunch, and dinner. Están los tres tiempos, the free meals. Ah, los tres. Ay, pues qué saludo. What time do you have breakfast? No. Hay gente que no come. Hay gente que no come y se salta el 6 a.m. 6 a.m. O Ignacio says a 6 a.m. Entonces, ¿cómo me van a responder? Les voy a, les voy a dar el ejemplo. I have breakfast at, voy a decir at, 6 a.m. A.m. y luego lunch. What time do you have lunch? I have a lunch. 3 a.m. 3 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 3 a.m. Vaya, 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 vaya. Pero estamos hablando del breakfast, ya dijimos, va un ejemplo. lunch, es el almuerzo. 12 a.m. 12. At 12. At 12. At 12. I have lunch at 12. I have lunch at 12. dinner. And dinner. I have dinner at 6. At 6. Ok, muy bien. Ok, ahí estamos, mire, I have breakfast at 6. I have lunch at, lunch, lunch, lo he puesto aquí, lunch at 12. And I have dinner at 8. Ahí es, es esta cuestión es personal, pero así se, así se responde, ok. Y podría también decir, I have breakfast at 6, lunch at 12, and dinner at 8. El orden, puedo poner a.m. o no lo puedo poner, porque no le vamos a poner este breakfast at p.m., ¿verdad? eso ya no sería breakfast. Ok. Muy bien. Let's continue, my friend. Ya vimos un poquito más de. pero vamos a hacer un ejercicio. This activity is about what time is it. So what are you going to do, my dear friends? You're going to, yo no sé si pueden ver bien estos relojes, estos. Esta hora, si la ven bien. Yeah. Se ve bien, pero se entiende. Se ve borroso, ¿verdad? Pero ese, ese es el PDF que tengo, ¿verdad? Que no, no. Así me lo enviaron y así, así está. Ok, mire, in number one, we have, la pregunta siempre va a ser la misma, mire. What time is it? It's twenty after two, or it's two twenty. Así que, usted, what are you going to do? You're going to answer, or write the time for, every, every hour, in the two ways, las dos maneras que hemos aprendido. Ok. Y me lo manda al chat. Understand? Ok, I understand. Ok, comencemos. Let's start. I want everybody working right now. Do you need a picture? Solo la respuesta, ¿verdad, Tish? Solo la respuesta, porque atentamente, what time is it, ya sabemos, ¿verdad? Eso es. ¿Verdad? Eso es. Ok. 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 Gracias. It's 20 after 2, or it's 2.20. Hello. Thank you. 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 you're doing great okay it's a quarter to nine or it's 845 very good very good very good excellent job number three kathy very good it's 845 or it's a quarter solo le faltó la a herbert you're missing a quarter to nine there is it's okay great job herbert continue and the rest of my students qué pasó qué pasó a lo van a mandar de una vez excellent very good write it right on the shot what i'm not saying to write on the shot because you practice you practice the right sería así sería así corregido correcto excellent 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 good student good student herbert good student créame que ustedes me motivaron la motivación es cierto solo necesita un empujoncito lo demás lo ponemos nosotros y el crédito es suyo herbert ok solo tengo herbert casi yordana enviándolos what happened with the rest of the class it's five to twelve or it's eleven five ok te me están copiando yo solo lo voy a escribir en cuaderno porque tuve un percance y no puedo usar este brazo aquí los estoy haciendo ah vaya que deja andar en la bmx o en la patineta papaya cuidado le cuento estaba haciendo miel y me agarró la mano un trapiche híjole le quebró el brazo no solo me agarró los dedos pero 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 sus dedos están están bien si solo me reventó la carne y me quebró un hueso nada más de una falange si una falange ah bueno que recupere pronto tenga mucho cuidado yo ya he tenido accidentes también si gracias en mi mano si eso es doloroso a mí me lo agarró una sierra para cortar madera los dedos híjole pero los tengo los tengo solo que ya no pude boxear ah igual a mí solo me los reventó y me los prensó si solo me quebró uno bueno muy bien que se que se cure pronto entonces y dieta gracias 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 ok vamos a ver herbert dice el número 4 it's 11 o 5 correcto muy bien muchachito it's 11 espera 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 herbert quiero leer eso porque creo que permítanme let me check 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 it's 11 11 after 5 ahí hay que darle vuelta a eso herbert los minutos sí 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 es cierto es cierto sí 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 correcto ahí me estás diciendo las 5 11 después de las 5 esto lo déle vuelta Juan Antonio let me check 11 05 or 5 after 11 ok solo que quíteme el TH porque ese es para números ordinales ok 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 let me check let me check 15 y 16 after 3 y 4 vamos a usar mejor 430 si tengo un 430 en la 6 430 y la otra forma que aprendimos era half Half paths Half paths Pero usemos 30 Ok Muy bien Excelente Very good Good students Good students Teacher A mi quería hacer una preguntita A mi se me ha olvidado Sé que Sé que Ese llega hasta cuando Llegamos a la y media de la hora After Sí Lo que se me ha olvidado es Cómo formular la hora Cuando ya pasa de la De la media hora De la media hora Que en vez de after ¿Cuál era el que ocupábamos? El tu Le voy a poner la laminita Para que Tengamos mejor referencia Vea aquí Si la mira Ajá Sí, sí Ok Ah, se dice la Lo que falta Para Y el tu Para la hora Correcto Primero van los minutos que faltan Y luego para la hora La que se va a llegar Para la hora Correcto Ok Thank you You're welcome Half past four Very good Así Esa es la otra manera Que no la usamos But let's Ok Hurry up My friend Hurry up Es que esa Half 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 Esa la ocupo mucho por la moneda Ah Te la voy a dar Ok, excelente Pero Half Half era el El muñequito Que comía los gatos ¿Recuerda? Yo no he visto mi nombre Camila F Me falta Ah Vaya Mi tercer nombre Ah, en serio Ahí está Al Casi Casi Jara Viste Pues Ok Pero solo Solo tengo Heber Ahí le di al grupo Teacher Y al Tuan Del chat Del De Whatsapp Ah Es que no No puede Ok Let me share Let me share Ahorita Teacher Hello Que Que Quiero ver si le entendí En el ejemplo dos Sería E It Quarter Quarter Two Eight No No, no sería así No En la dos Así En la dos No No hay No hay un cuarto No 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 En las tres Sí Ay, es cierto Es que se ve bien borroso los números Sí, por eso Empañen los lentes o los ojos para que puedan ver clarito Ah, entonces sería It It Eh Ten Ajá Two Eight No 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 Tú Mire dónde está la aguja La Ay, pero Que los mensajes Lo voy a hacer más grandes Va, mire La aguja chiquita está en el siete Correcto Ten Two Ah Ten Two Thirty Five No Seven 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 Thank you, Herbert Thank you, Herbert Vaya, les ayudó, Herbert Entonces no sería faltan diez para las ocho No, 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 no Entonces la aguja Diez para las siete Entonces la aguja esa Si fueran las ocho Estuviera por aquí la aguja ¿Ven? Ay, perdón Es que ustedes solo ven Ustedes solo ven la hora en el celular Es lo que pasa Ajá No se puede en el reloj El análogo Es cierto Entonces sería It It Ten Ajá Two Seven Excellent Ay, ahí Ahí ya entendí Continue, please Y yo como se lo puse ahí Teacher Half 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 No, no se pone Two No se pone Two No, solo es la hora directo a paz por aquí tenemos a glenda very good lenda excelente que vimos a kevin kevin is the twenty after two is for y four and a half no 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 let me check let me check no kidding vamos a ver number six it's four thirty four thirty ok hay que corregir eso it's four thirty it's four and a half no eso no eso no olvídense del half past eso mejor pónganme city así como hizo glenda aquí aquí dice it's four thirty o it's half past four las dos banderas también pero los norteamericanos usan más la primera bandera is four thirty three thirty yes aquí en el chat lo quería el grupo de la clase y 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 qué pasó with the rest of the class what happened lichard aparte de la canción mambo number five cuál canción usted recomienda que habla suave despacio perdón es que esa de mambo es movida pero menciona bastantes palabras en y claro quitas palabras pero pero la menciona tranquilo para que sea entendible y puede escuchar música de los setenta pero son así como que ochenta ochenta así baladas románticas puro michael jackson eh pero mmm michael también tiene rápidas o sea son pocas las hay una romántica de michael que las pueden escuchar Qué feo es oír hablar a los negritos, Maticio Ah, sí, habla mucho Caliche Cortan un montón las palabras Ok, vamos a ver, ya tengo aquí a Eunice It's 2.20, it's 2.20 after 2 Por favor, escríbanme esto Les doy, I'm gonna give you 2 more minutes Ok It's 2.20 after 2 Dos minutos más, chicos El tiempo nos come Teacher, por horas de Por horario de trabajo Voy a cambiar para la otra clase Para la más tarde No, más temprano Porque voy a estar trabajando en la noche A las 7, el otro es a las 7, ¿verdad? Sí, 7 De 7 a 8 Si te pudiera poner un poquito más pequeña la imagen Por favor, para ver los demás Es que sí, cuesta los numeritos Gracias ¿Está bien? No tengamos pena usar Glass No Ok Ok, finish my friends. Ok, stop. Con lo que tengan, vamos a trabajar. Ok, thank you, Jocelyn. Ok, we're gonna go to the, to the group, vamos a trabajar en grupo y van a practicar la hora que tienen esos relojes. Ok, you're gonna practice the time that those watches have, ok, saying, saying the, saying the time. You don't need to speak fast, do it slow and clear, ok. No necesita hablar rápido, lo que necesita es hablar normal, a una velocidad normal, pero bien pronunciado, ok. Corríganse, ayúdense entre ustedes. Aquí vamos a los grupos. Van a tener tres minutos. Gracias. 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 Ah, con Kevin. Solo se quedaba callado. Le hablaba, silenciaba el micrófono, pero no hablaba. Ya lo muevo. Gracias. 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 Hola, mi amor. Estoy trabajando, mi amor. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De quién? Ah, no, hombre. Ah, no, hombre. Va, mi amor. Te voy. Ajá. Este, se me fue, se me fue por estar preparando clase. No te llamé, hija. Ay, discúlpame. Sí. Ajá. Vale, mi amor. Está bien. Va, ahí te, ahí te, ahí te correspondo. Oí, después. Oí, mi amor. Oí, voy a seguir, voy a seguir. Listen, teacher. Ok. Let's continue. How was, how was the practice? Yes, teacher. Yes, teacher. Much better. Ahora, si alguien le pregunta what time is it, usted ya le responde. Son las ocho y media. No, yo le digo what time is it, no le dije qué hora es. Ah, what time is it? Ajá. It's eight. 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 After. No, after ya no aplica para cuarenta, eh. Háganlo de la manera más fácil. Háganlo de la manera. Ocho cuarenta. How do you say ocho cuarenta? Eight. 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 Ninety. A forty. A forty. It's a forty. 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 Ajá, no me van a decir eighty forty, me van a decir ochenta cuarenta. No, tampoco. esa hora ya es espacial esa ya es alienígena no está fregado tranquillación let's continue my friends here we have another activity and it's about is it a.m. or p.m. ok veamos dice I'm going to record it and by the way I want to say there are some of you that don't want to participate, ya vamos finalizando y no quieren participar en los grupos don't be pena ok teacher y después usted chequea quien participa o quien no, como hace no yo solo pido yo solo pido quienes participan lo que sucede es que se nota ¿verdad? quienes no entran a la sala o no participan ¿verdad? hay algunos que nunca entran o por problemas de internet o porque no pero si es una una poca participación muy seguida se nota se nota que no participan yo por eso me echa color Martín ok continuemos vamos a continuar let's go it's 7 o'clock in the morning it's 7 am it's 12 o'clock it's 12 pm it's noon it's 4 o'clock in the afternoon it's 4 pm it's 7 o'clock in the evening it's 7 pm it's 10 o'clock at night it's 10 pm it's 12 o'clock at night it's 12 am it's midnight ok what is the activity my friends this is a fair word say each time a different way it's 9 o'clock in the evening it's 9 pm esas son las dos son las dos maneras de las cuales usted va a trabajar ok veamos mire allá abajo tenemos it's 8 o'clock in the morning cuál sería la la otra manera para que comprendamos lo que vamos a hacer para que comprendamos lo que vamos a hacer y está 7 o'clock in the evening vaya vamos dijo digo cosas buenas pero vamos a quitar algunas que están extra si yo digo it's 8 o'clock in the morning voy a decir it's 8 am pm am porque dice morning ah sí dice morning am si es morning es am am si es at night pm si es if afternoon pm también ok así que hay que tener cuidado ahora en la otra columna exercise 5 5 to 8 ahí hay que darle vuelta al al ejercicio a la pronunciación aquí dice it's 3 am entonces usted va a decir it's 3 o'clock in the morning comprende comprende acá está de la forma larga en 1, 2, 3, and 4 y luego lo digo de la forma corta del 5 al 8 está de la forma corta lo voy a decir de la forma larga understand yeah y los demás yes sir yes yes teacher muy bien ok vamos a los grupos y si se han quedado solos o no entra alguien me piden yo le cambio de grupo ok o si no hay participación también me lo dice y lo cambiamos de grupo you're gonna have four minutes for this activity ok 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 Gracias. 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 It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. You. This is I'm reading the recording, We... No, 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 there are no, 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 there's a nice restaurant and there's a shower deck so you can, Gracias. Hola. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí. Ah, ok. Es que el grupo empezaba con las otras niñas. No me escuchaba. ¿Me puede devolver al grupo? Ya, ya nos venimos de regreso hoy. Ah, ok. Don't worry. Be happy. Teacher, salió una pregunta. Sí. de digamos en la noche night sería hasta las 9 de la noche creería evening perdón evening y de 10 a 12 sería night night, podremos ser night ok no, era las 12 era las 12 no, no, no espere, espere, espere espere, espere, no, no, no confundamos vamos a aclarar esto cuando yo digo evening estamos hablando de un saludo tarde noche cuando yo llego cuando yo en el ejercicio decía evening eran las 9 y a 12 de la noche 12 de la noche creo que era night ahorita veámoslo, veámoslo, aquí lo tenemos 7 o'clock evening mire 7 p.m es 10 o'clock at night 10 p.m bueno pero aquí en el ejercicio 3 abajo por teacher tarde noche tarde noche el ejercicio 3 abajo dice it's 12 o'clock at night ahí es night at night a las 12 de la noche sería night también night, correcto sí, porque estaban diciendo teacher y para y en la madrugada no, 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 no wait, 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 wait sí, porque es midnight es night es midnight es midnight y para la madrugada es el día las 12 de la noche son las 00 correcto es AM pero pero pues decimos la noche verdad así aquí están las tres formas mire it's 12 at night it's 12 a.m it's midnight teacher pero salía uno que era de las 3 de la madrugada yo le puse ah, es AM in the street o'clock in the morning pero no sé si va bien o no sí, está bien sí, es AM es AM teacher dice que sería perdón, perdón at night ya a las 12 ¿verdad? sí, es night que dice it's es las 12 ah aquí number what number 8 no, eso ya dejó el meaning sí, es it's 12 p.m no, esto son las 12 del mediodía vaya, ve mira mira que está aquí arriba ve it's 12 o'clock it's 12 p.m ya ves, por eso les dije que yo estaba equivocado Gerber no pierde entonces es verdad que evening evening no, no aquí es afternoon afternoon sí usamos evening de las 6 a las 9 de la noche pues nadie estaba lo correcto Laura sí, porque no teníamos si era noche o era tarde entonces nosotros p.m yo p.m bueno, claro está bien y es noon ok pero pero también vean las 3 opciones pero porque ahí solo dice it is noon porque es mediodía es necesario ponerle after noon no, es que noon es para mediodía ajá, por eso pero usted dijo afternoon es necesario after o solo hay que ponerle no no, no, no no, noon solo noon dije solo noon dije ah, así le escuché ah, no, no, no ok por eso preguntaba no, no hay problema no problem ok 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 se nos fue aquí pero estuvo muy importante esto we gonna pass the list se nos fueron ya los minuticos no si faltaba media hora ya ya esa media hora no podría aquí estamos ok alejandra maría thank you alexis alexis desapareció ok andrea susana present thank you brenda sofia creo que ya me pidió permiso permiso por ahí brenda sofia creo que pidió permiso brenda check ok aquí si cabal pidió permiso pero de aquí no pudo poner permiso ok brian present thank you claudia alizette claudia alizette no bien ok esteban present y ayer vino esteban no yo sí no ok eunice present flor de maría present thank you teacher una pregunta si el viernes habrá clases no terminamos el jueves ok lenda carolina present thank you herbert por supuesto ahí está ingrid present thank you jefferson creo que me pidió permiso también vamos a ver que sí es que me pide permiso y eso es don alexis gracias gracias yo creo yo creo que le pidió permiso en el chat teacher sí sí lo estoy viendo ahorita correcto pero lastimosamente no podemos poner permiso ahí o falta o está jennifer jennifer hernández thank you teacher thank you jennifer arevalo presente thank you jennifer valle nos abandonó jessica present thank you jose ignacio present teacher thank you jose víctor ok jocelyn jocelyn present teacher thank you juan antonio también jocelyn present teacher thank you casi también here teacher yes you were yo sé kevin 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 colocho laura presente dice en el chat quien 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 es kevin creo sí sí es que estuvo comunicándose conmigo sí ya lo tengo gracias eh luis alejandro no vino luis creo que no 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 ok ok my friends we're finished bye teacher ok bye class bye teacher bye goodnight 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 teacher see you tomorrow bye bye take care bye bye english for tomorrow see you see you see you see you see tomorrow see you take care you too thanks be careful you too Gracias.